Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a un nuevo video de su canal BitJCB. Mi nombre es John y estas son mis redes sociales para que me sigan. A petición de mi audiencia, la cual en su mayoría ve mis videos, pero no se ha suscrito al canal y aprovecho una vez más la ocasión para invitarlos a hacerlo, pues ayudan a crecer mi canal y es gratis, he decidido hacer este video que es especial por dos razones. Primero, ustedes votaron y lo escogieron de una lista de tres, basada en un comentario de mi video sobre los nueve contratos por más de 22 billones. Dejaré un enlace a este video en la descripción, donde Freddy Galvis hizo un valioso aporte de 20.000 y Andrés Felipe Castro Rojas también, sugiriendo de hecho los tres videos de la encuesta. La votación ha continuado y ahora supera los 300 votos. 2. Con este video estoy publicando mi video 700 en el canal. No todos son de contratos y seguimiento a horas. Hay muchos muy buenos y fueron olvidados por culpa del algoritmo de YouTube, pero ahí están para ustedes, mis queridos seguidores. Sobre el cable aéreo San Cristóbal. Ubicado en el suroriente de Bogotá, una gran obra de infraestructura para San Cristóbal es, sin duda, el cable aéreo. Se construirá en una extensión de 2.8 kilómetros, 3 estaciones, Altamira, La Victoria y 20 de julio. Comprende 10.000 metros cuadrados de espacio público. Tendrá 144 cabinas que ofrecen capacidad para 4.000 pasajeros hora sentido. El tiempo estimado de recorrido será de apenas 10 minutos, beneficiando a más de 400.000 habitantes del sector. El cable implica una inversión de aproximadamente 320.000 millones de pesos. Incluye la interventoría y generará más de 3.000 empleos. Incluye además arborización, cicloparqueaderos y mejoramiento del espacio público alrededor de cada estación. Metodología de diseño y preparación del proyecto. Sobre la tecnología de drones, además de videos como los que publico en este canal, se puede tomar múltiples fotografías y armar un ortofotomosaico o mapa gigantesco en tres dimensiones. Sin embargo, para este proyecto no usaron una cámara, sino un escáner láser que permite con más precisión registrar punto por punto y llegar al mismo ortofotomosaico con un nivel de detalle tan alto que al integrarlo en aplicaciones de diseño en tres y cuatro dimensiones ahorra muchísimo tiempo. Elaboración de planos, mapas, cartografía, topografía, urbanismo, arborización y más son simplificados gracias a esta tecnología. BIM, Building Information Modeling. El Departamento Nacional de Planeación lo definió de esta manera en noviembre de 2020 en su Estrategia Nacional BIM. BIM es un proceso colaborativo a través del cual se crea, comparte y usa información estandarizada en un entorno digital durante todo el ciclo del proyecto de construcción. Este proyecto es innovador y significó para el IDU ganar el Premio Excelencia BIM, metodología que permitió el manejo de la toma de datos para minimizar el impacto de las obras, la colaboración y participación de varios equipos interdisciplinarios, en el trabajo colaborativo, el manejo de cronogramas de obra, los tiempos y precios, así como el uso de la tecnología de drones. Estado del proyecto. En el año 2020, el IDU contrató la consultoría para realizar su actualización y o ajustes o complementación de factibilidad y estudios y diseños, además de la interventoría. Iniciaron el 1 de febrero de 2021 por un valor de 6.995 millones y 1.902 millones para la interventoría respectivamente. El 30 de julio de 2021 se dio inicio a la etapa de estudios y diseños los cuales ya están listos. En el 2022 inició la compra de predios, tanto para la instalación de las estaciones como para los nuevos equipamientos, cuya ejecución es liderada por la Secretaría Distrital del Hábitat. En julio próximo se abrirá licitación para adjudicar la construcción del cable aéreo San Cristóbal. En septiembre de 2022 se espera adjudicar el contrato. En enero de 2022 se espera que inicie la obra. Su construcción podría tardar aproximadamente 30 meses. Se proyecta una finalización de obra a mediados de 2025. Conclusión, excelente sugerencia para investigar a fondo sobre este proyecto. Este canal se compromete a hacer seguimiento a la obra y recomiendo que te suscribas para estar al tanto de este y más de una docena de proyectos a los que hacemos seguimiento. Si vives en el sector podrás comentar en este vídeo cualquier novedad. No olviden que a diferencia de muchos otros canales, los leo y respondo la mayoría de sus opiniones. La saga de cables aéreos no termina con este segundo. De hecho tendremos muy pronto 5 más, además del de San Cristóbal, para un total de 7. ¿Y cuáles son? Cable Reencuentro Monserrati. 5.2 kilómetros y dos tramos. Se encuentra en Prefactibilidad que iniciará en julio de 2022 y dudará 6 meses. Los diseños iniciarían en enero de 2023 con una duración de 8 meses. Cable Conexión Bogotá-Soacha-Tres Esquinas-Potosí, Sierra Morena-Soacha-Cazucá-Sierra Morena-Fase 1 y Ciudadela-Sucre-Sierra Morena-Fase 2. Se encuentra en estado de Prefactibilidad con una duración de 9 meses y finalizará en octubre de 2022. Cable Usaquén-Calle 134-San Rafael-La Calera. Está en perfilamiento del proyecto. Se espera contratación de Prefactibilidad para el primer trimestre de 2023 y una duración de 10 meses. Cable Toberín-Cerro Norte-Santa Cecilia. Cable San Cristóbal-Ramal Juan Rey. De la Victoria a Juan Rey. Pregunta. ¿Ya vieron mi video del Transmicable? Muestro en Dron 3 de los 4 estaciones empezando por la más alejada, Estación Paraíso, siguiendo por la Estación Manitas y por la Estación Juan Pablo II. La última estación de este primer cable aéreo para Bogotá se encuentra en el portal El Tunal de Transmilenio. Dejaré también el enlace en la descripción para que lo puedan acceder más fácilmente. ¿Cómo apoyar mi trabajo gratis? Dale me gusta, comenta, comparte y suscríbete. Si quieres apoyar mi trabajo con una invitación a café, al lado de me gusta encontrarás SuperTanks. Gracias y nos vemos en el siguiente video. Hasta pronto.